Bueno, hola a toda la gente de la aplicación, estamos acá en la previa a punto de salir a bailar, si es que bailamos, estamos cuartos, así que esperemos llegar, y si no, bueno, nada, terminar la semana que viene, no pasa nada, hay que esperar, lo mejor se hace esperar, no, yo le digo. Y bueno, nada, qué sé yo, algo para decir, yo espero que nos vean y que nos traigan, trae el tipo. Sí, mucha suerte para nosotros. Mucha suerte para ustedes y para nosotros, bueno, gracias, un besito grande a todos.